Amigos de Oregon, les habla Alex, el genio Lucas, feliz de regresar a su ciudad y ahora voy a estar dos días, comenzando el día sábado, les espero en la fiesta de la comunidad 2017 en el parque del río de Independence, Oregon, estará la banda Pachuco, habrá danza azteca, comida, diversión para toda la familia desde muy temprano hasta que el cuerpo aguante, nos vemos este sábado, a través de la campeona llega la invitación.